El senador José Alfredo Génico Zuleta presentó una proposición para reconocer y mostrar al maestro Jorge Antonio Ñate González como ejemplo de generaciones vigentes y futuras en la interpretación de la música vallenata en concordancia con la declaratoria de salvaguardia y exaltación del canto vallenato como patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad. La proposición respaldada unánimamente por el Senado de la República fue presentada este martes en sesiones mixtas durante el inicio del segundo periodo de la tercera legislatura del Congreso de Colombia. El Senado de la República de Colombia reconoce y muestra al maestro Jorge Antonio Ñate González, el jilguero de América, el ruiseñor del Cesar y a partir de la fecha funesta de su partida, la leyenda. Como ejemplo de generaciones vigentes y futuras en la interpretación de la música vallenata en concordancia con la declaratoria de la salvaguardia y exaltación del canto vallenato como patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad para que se continúe la versatilidad, el estilo y la disciplina de quien históricamente ha sido y será prototipo auténtico de las interpretaciones de la expresión musical legítima del folclor de la tierra de Francisco el Hombre y seguir los pasos del más grande de todos los tiempos e interpretar el canto vallenato bien cantado como lo hizo el jilguero de América, el ruiseñor del Cesar. La condecoración de honores póstumos al maestro Jorge Antonio Ñate González, el jilguero de América o el ruiseñor del Cesar será entregada el próximo miércoles 24 de marzo del 2021 a los familiares del fallecido cantante en un acto especial que tendrá lugar en el Salón Elíctico del Senado de la República. En el mismo acto se hará también un reconocimiento a la labor desarrollada por Jorge Oñate como representante a la Cámara por el Departamento del Cesar en dos periodos constitucionales durante los cuales cumplió a cabalidad una misión perseverante y un papel servicial a favor del Cesar y su querido municipio La Paz Cesar. Por las anteriores consideraciones impóngase la consideración de honores póstumos al maestro Jorge Antonio Ñate González, el jilguero de América, el ruiseñor del Cesar y entréguese la presente proposición en nota de estilo a sus familiares en el acto que enaltece la honra, la vida y la obra de quien también actuó como representante de la Cámara por el Departamento del Cesar en dos periodos constitucionales donde cumplió a cabalidad una misión perseverante y un papel servicial a favor del Cesar y de su querido municipio La Paz. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.